Muy pero muy buenas noches a todos, gente como están. Espero que hayan tenido el peor de la existencia humana. Espero que tengan sífilis con horrea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos. Bienvenidos sean a corazones valientes. Y seguimos aquí con la historia de Ana. Esta quiere a su padre, bien. Vamos a meternos por aquí. Casclora. Se desmayó la miselana puros, bien. No pasa nada. Aquí seguro que tiene que haber un coleccionable o algo. ¿Qué te dije? Carta de un soldado de Escoz. 19 de abril de 1915. Hola, amigo. Estuve en la ciudad de Ypres, en Bélgica. Una pequeña ciudad que debió ser preciosa antes de la guerra. La cerveza tampoco está mal. Aunque preferiría estar tomando pintas contigo, amigo. Cerco para el frente en dos días. Cuídate y saluda a la familia John. Y el apellido no lo voy a leer porque me da pereza. Si la carta terminó aquí es porque terminó mal, ¿no? Esa relación. Aquí estoy, amiga. No te preocupes. La chica del cloreformo está aquí. Esa maniobra tiene un nombre, pero no me la acuerdo. Como nueva. Tiene un poquito de agua. Que lo del agua me parece absurdo que sean tantos movimientos, sinceramente, pero bueno. Bien hecho, Anita. Bien hecho. Merci beaucoup. Y nos da un objeto coleccionable, muy bien. Solo para eso la llevamos. Ah, ¿y se va con su hija? Bien. Y tiene una máscara de gas. Hay una foto super turbia de una pareja que se está casando con máscara de gas. Es super turbia. La pueden encontrar en internet, esa cosa. La llave. Y por ahí es gas cloron, así que no podemos pasar. Hay gente ahí abajo. Una tuerca. Y nada más. Dame cinco minutos y nada más. Dame cinco minutos y te hago terrible, anal. En cinco minutos te voy a hacer sentir. Bien. Uy, super grande. Muy bien, chica. Que no te dé miedo utilizar la fuerza. Eso me gusta. Me recuerda a la casa. Necesitamos una pieza más del rompecadezas y esto ya va a estar. Si le doy, ¿pasa algo? Ah, está del otro lado. Es que yo se tempró. Hago las cosas sin saberlo, Dios mío. Estos me parece que tendrían que ir en los costados, pero bueno. No me parece indicado, pero bueno. Acabé de perder uno. A ver, ¿ahora? Matamos a las personas de ahí abajo. Eres una asesina. Ah, no. El poder del amor y la amistad reina. Utilicen la campana. Ni un gracias ni nada, hijos de perro. Hay un señor que está lastimado ahí al lado del gas cloro. Vamos, que los pulmones los tenés que tener regular, amigo. ¿Qué pasa? Un poco de aire y control siempre es bueno. Ahora vamos y tenemos que hacer el minijuego del cloroformo. Dios, tiene solo una ceja ese señor. Da miedo. Se merece morir aquí adentro. Pero es un señor con mucha plata. Oh, tengo que ayudarlo. Bien, pero ¿cómo es esta, gente? Un mensaje. Te podrán cambiar la última para jugarte un poco, ¿no? Como nuevo. Te puedo dar un besito en tiempo de guerra. Cualquier trinchera es buena. Toma 52 pesos. Ahí tienes. Esa es tu respuesta. Bien, excelente. Guardando parámetros. Muy bien. Misiles. A correr, Wilson. A correr. ¿Me están siguiendo los misiles o no? Puedo utilizar tu cosita, amiga. Bien. Bien, necesitan nuestra ayuda por ahí arriba. Esto lo podemos mover, por lo que puedo ver. No, solo lo podemos saltar. A ver. No, también lo podemos mover. Espera, espera, espera. No sé para qué lo tengo que usar, sinceramente. ¿Esto lo puedo destruir? No, no puedo. Amiga, si yo puedo romper los escombros, tú también puedes, ¿no? Ni una menos. Examinemos el terreno un poco. A ver qué tenemos por aquí. Bien. Cuña. 11-6 dice esa cosa, como pueden ver. 11-6. O 2-6, porque está en números romanos. 2-6. Interesante. Guárdense el cuadro ese. 2-6. Ya me lo olvidé. Dios mío, me moría, me moría de Alzheimer. Tengo que hacer algo, perseguir adelante la vida. 2-6. Ah, bien, ya entendí, ya entendí. Últimamente me he estado pegando el viciote padre con Hearthstone. Lo que quiero hacer es juntar muchísimas cartas y hacer un video solo abriendo sobres. Estaría súper bueno. 2-6. 1-4. Pero necesitamos la llave, sí o sí. Vaya problema, Wilson. No hay nada más por aquí que puedo utilizar. ¿En serio? No. ¿Por aquí puedo ir? No. 2-6-1-4. ¿Y cómo ayudó esta mujer? Esto ya quedamos que no lo podíamos romper, ¿no? No. 2-6. Me parece que tenemos que ir por atrás ahora. Por aquí no hay nada. 2-6-1-4. Hay una cuerda por aquí, que no la podemos utilizar, por cierto. Y no encontramos nada que nos pueda ayudar tampoco en ese sentido. Y hay gas cloro por aquí, así que no podemos ir por aquí. A no ser que esta mujercita agarre un pañito, le orine encima y se lo ponga en la cara. Pero no va a ocurrir. 2-6-1-4. Bueno, volvamos por arriba. Quizás me olvidé algo. Algo que no vi por aquí. Lo más probable. Yo vine por esta habitación. 2-6-1-4. Ah, bueno, tal, tal, tal. Tampoco pensé que fuese de esta forma. ¿Vieron gente la solución? Siempre que tengan un problema, un golpe puede ayudar. Y si están perdiendo una partida en el LOL, por favor. No se agarren con el monitor. El monitor no tiene la culpa. No le pegues al monitor, estúpido. 2-6-1-4. Y tenemos el cuadro aquí más cerca, así que va a haber un puzzle con estas cosas. Binoculares. Una cámara. 3-8. Bien, puzzle. Dos. Seis. Uno. Solo tres. Dos-6. Puede ser la suma. ¿Me entiendes? Seis, siete, ocho. O pueden ser los números dorados, nada más. Puede ser seis, cuatro. Pueden ser los números dorados. Seis, cuatro, ocho. Sí, eso tendría más sentido. Bueno, empecemos cuatro. Seis. Epa. Ocho. Bien, perfecto. Eran los números dorados. Los otros son para confundir, nada más. ¿Y la mujer que está allá arriba, no la llevamos? Ah, bueno, al cabo que ni quería. Un montón de planos. Ahí está la máquina del gas mostazo. El cefalin. Este debe ser el laboratorio de tu padre. Esta es la fórmula química de la bomba. No. Esta fórmula describe lo que ocurre con los pulmones de los soldados cuando inhalan el gas cloro. El gas cloro reacciona con el agua. Con el agua que hay en los pulmones, produciendo ácido clorico. Que causa horribles quemaduras. Hace pelota por dentro. Ah, y esto es para el cosito que está por ahí afuera. Bien. ¿Sabían que la bomba atómica básicamente... Va, la bomba nuclear. Es lo mismo. La bomba nuclear básicamente la creó Einstein con la fórmula que hizo. Esa fórmula que está señalando un pizarrón. Uy, esa mujer se va a morir ahora. Básicamente Einstein lo hizo sin querer queriendo, pero bueno. Einstein. El hombre con el mejor físico del mundo. El alemán con el mejor físico del mundo. Porque sí, es alemán ese tipo. ¿Este es por tiempo? Porque sí o sí saber cómo llegar ahí. Ah, no, no, no. Para, ya lo sé. Aquí hay granadas. Bien. Estas granadas las podemos tirar por la ventana y hacer que explote la cosa esa. Los escombros esos, ¿verdad? El tema. ¿Cómo entras vos con el gas mostaza? Esa es mi pregunta. Necesitas una máscara de gas. Ah, no. Explota todo por igual. Y podemos ir por aquí. Aquí tengo cloroformo. Vamos. Mi juego favorito, Wilson. Bien. La mejor parte. Toma, toma. Toma. Izquierda, izquierda. Izquierda, abajo. Abajo, abajo. Izquierda, abajo. Soy un dios de la medicina, loco. Medicina postmoderna. Merci. Y listo, llevamos a todo el mundo. La institutriz le reveló que su padre, un ilustre científico, había sido raptado por el varón von Dorff. Oh, no. Sí. Y el perro. Y el perro también. No te olvides del perro, narrador. Ah, es verdad que se había caído el Seferi. Y ahí está en cara el padre de Ana y el varón. Tan cerca de su padre, Ana no iba a dejar que se le escapara. Es súper épico este juego, en serio, me encanta. Estás, tu padre murió. Fin de la conversación. Y salen los créditos ahí, como que haya terminado el juego. Está el perrete por aquí. 15 de junio de 1915, Remy, Francia. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Si les gustó, likecito, suscripción y toda esa clase de cosas locolones que me dejan el pene a tope. Este fue Matar el Rey del Sur. Hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias.